Muy buenas y corpores, estamos en InvitaK Mailers, 899 como bien sabéis y hoy os traigo un momento temporis, Life from the Death. Vamos a empezar este juego que es indie, vale, está en español, gracias a Dios, los controles, pues teclado, ZXC, Space para bloquear, vale, y carrera, Shift, Backdash, Left Control, esto tiene pinta de que va a ser jodido. Vale, vamos a crear un nuevo juego de esto, y yo no lo he probado simplemente, y es un Early Access, vale, os digo ya que es un Early Access, es un juego de acción plataformas, no está en español, tío. A ver, está el precio de, por cierto, porque no, porque suena, ah, vale, suena todo el rato esta música, vale. Eh, está en el Early Access, está a 5 euros, y bueno, está en Positivo de Steam, así que vamos a ver cómo es. Me supongo que es un Metroidvania, vale, un juego de acción plataformas en 2D. Vale, eh, ¿qué ha pasado? Esta es la protagonista, Hania, Hania, supongo que la Z, What Happener, no puedo recordarlo, debería tratar de encontrar a alguien para preguntarle, vale. Es bastante simple el texto, vale, está hecho por, vale, parece que tenemos como que estamos cansancio, ¿no? Está chulo, vale, 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 patada, vale, eh, que guapo, vale, esto deberíamos de jugarlo con un mando, por lo que veo, vale, ¿qué más? Bueno, vamos a continuar, vamos a investigar un poquito, venga, bueno, está hecho por, Es el primer juego realizado por Burning Ice Games, y no sé de dónde estoy yendo realmente, pero bueno, vamos a presuponer que es por aquí, vale, ya hay enemigos, ¿puedo leer? ¿Cómo se lee, tío? Vale, apartada las Poker, las Poker, gana. Vale, dar puñetazos es efectivo. Vale, está escrito en español, pero no, no te crees que tanto, ¿eh? Vale, parece. Ah, podemos mojarlo. A patadas, vale. Esto, algunas cosas que pueden activar, vale. Podemos leer los carteles pulsando hacia arriba, ¿vale? Como saltamos con otra tecla, con la Z, pues eso. Aquí entramos en la cueva, vale. Oh, esto, ah, vale, esto es un punto de guardar. Se parecen a los de Metroiste. A ver, el bloqueo va, va en contra de muchas cosas. Va en contra, no, que counterea muchas cosas, ¿no? Se refiere. A ver, efectivo. Vale, pues está bien, ¿eh? El inicio me está gustando. Pero hay que jugarlo con mando, ¿vale? Les repito. Yo lo jugaría con mando, al menos. Recuerdo, esto es contra lo alto que quiere saltar. Vale. Parece que podría pasar por aquí. Seguramente después... Seguramente después, lo que estaba diciendo, conseguiremos el poder de romper la roca o algo así. ¿Eh? ¿Se golpea a menudo con la cabeza? ¿Puede saltos cortos? Esto ha salido ahora, ¿eh? ¡Oh, qué buena! Gracias. Está chulo, tío. Hostia. ¿Y este? ¿Cómo lo puedo hacer? ¡Eh! Tener respiración bajo el agua, ¿eh? Vale, aquí hay que saltar mucho más, parece ser. Parece ser que sí. ¿Llegas o no llegas? Es que no lo sé. Deberíamos de llegar, ¿verdad? Sí. Está chulo, ¿eh? Al inicio, la verdad. Están muy bien hiladas las pantallas de carga estas. Están chulas. Vale, esto es un save point. Vale, salvado. ¡Eh! Está bien. Puede estar chulo. El bloqueo está bien, pero a veces es mejor esquivarlo. Abajo y salto. Vale. O esto, ¿no? Esto hace un guantazo guapo, ¿eh? No, por qué lo logro. Me ha pegado unos cuantos guantazos chulos, ¿eh? Me convence de momento el juego, ¿eh? No requiere mucho para jugarlo, como estáis viendo, por su estética. Aunque así no me disgusta la estética que tiene. ¿Vamos vuelta al principio? ¿Esto es el principio o no? No, no, no lo es. Por aquí parece que no podemos saltar, ¿verdad? Exacto. ¡Ey! ¡Usted murió! ¡Ja, ja, 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 ja! Moriste, mejor dicho. No, usted murió, pero bueno. Muriste. No moriste. Ah, está muy chulo, la verdad. Me gusta. Uy, qué buena. Pega una paliza ahí guapa, ¿eh? Me da un golpe, pero... Vale, hay que ir por la derecha, supongo. Exacto. Nos da un salto más largo. Mola, ¿eh? Mola bastante el juego. Lo que estoy viendo yo mola bastante. Vamos a intentar... ¿Se puede subir arriba? No. Vamos a bajar, entonces. Bueno. Un poco más que hacer. Pesa... Requere un giga de RAM, simplemente. Vale, eso es un interruptor. Parecía, me lo parecía, desde luego. ¡Eh! ¡Rage! Vida, ¿no? Se me ha rellenado un poquito la barra de vida. O no, es que se me llena antes la barra de... A la otra barra. Me ha ralentizado la bola esa, ¿eh? Uh, me ha matado. Me ha matado. ¿Me matió? ¿Usted murió otra vez? Esto va a pasar muchas veces, parece ser, ¿no? No pinta nada, no pinta, no pinta, no pinta nada mal. La verdad. Lo he desestabilizado. No, se pone rojo, tío. Como los mierdas estos del Metal Slug cuando lo vas a matar. Y bueno, realmente, solo quería que vierais como era, ¿vale? Seguramente haré algún vídeo, algún directo o algo de eso. Jugándolo, porque me convence mucho, lamentablemente. Me convence lo que estoy viendo. Aunque os parezca que no. Y pues parece bastante, bastante chulo. Los invito a que me hayan en lo general, van a ser cortetes, ¿vale? Va a ser cortetes, los pruebo. Y ya, si eso, pues haremos vídeos de lo que me apetece. O vídeos extras jugándolo, ¿vale? ¿Cómo he hecho con Type-O-Man Reviser? Aunque con Type-O-Man fue especial porque no se vio muy bien. El primer vídeo que hice. Ahora es cuando llega lo chungo. ¿Cómo me he cargado ya este? Que parece uno de los magos esos de Dark Souls. Oh, mira, pues me lo he cargado ya. Fíjate. Vale, ahí no creo que llegue. Vale, estos enemigos son bastante mierders, por lo que estoy viendo, así que. Eh, vale, estos se pueden romper, ¿no? No, pues no se pueden romper, ¿eh? Vamos a recargar. Vamos a recargar. Uh, pueden saltar, las de estas. Interesante, desde luego. Supongo que irán metiendo cosas nuevecitas. Joder, cabrón. Sí, gata, el cabronazo, ese. Hostia, este tiene dos cuchillos. Joder, puta. Bueno, más o menos ya habéis visto, estos vídeos van a ser de esta longitud, más o menos. Explico cositas sobre el juego, cositas interesantes. Y poco más, realmente. ¿Veis cómo es el juego en una primera escena? A mí me ha confundido. Me ha confundido. No. Y la verdad es que me convence. Poco más tengo que decir. Por 5 euros es un muy buen precio para este juego. Está en Early Access, seguramente irán metiendo cosas nuevas. Si queréis apostar por él, pues perfecto. Si se queréis esperar a que salga de Early Access, pues también perfecto. Lo que ustedes queráis. Gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente vídeo, incorporios. Hasta la próxima.